Great man, Greo El único que sonríe en la calle es el político La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar ¡Dale que dale! ¡Bla, bla, bla! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar ¡Dale que dale! ¡Bla, bla, bla! ¡Mentira política! ¡Dale que dale! ¡Bla, bla, bla! ¡Mentira política! ¡Dale que dale! ¡Bla, bla, bla! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mentira política! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra La esperanza de que un día La esperanza de que un día Me explote una bomba más La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar ¡No! ¡Dale que dale! ¡Bla, bla, bla! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Mentira política! ¡Ven til a politica y la reina, bla bla bla! ¡Ven til a politica! ¡Yaaah! ¡Woohoo! ¡Loyol! ¡Yaaah! ¡Beautiful!